Muchas gracias, presidenta. Con permiso de la mesa, solamente quiero hacer hoy una reflexión muy bonita con este Senado y con el pueblo de México. Hay que quitarnos la actitud de que los mexicanos no podemos ser los mejores del mundo. El día de ayer un grupo de senadores fuimos invitados por la Secretaría de la Defensa Nacional a recorrer las instalaciones del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Allí encontramos que miles de civiles y militares trabajan día y noche, los siete días de la semana, con un encargo que el próximo 21 de marzo se inaugure la primera fase del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí encontramos que en esta obra trabajan mil 270 militares, de los cuales 80 son y ingenieros constructores y 33 mil civiles. Este predio que alberga tanto las instalaciones militares como las civiles se extiende a lo largo de más de tres mil 700 hectáreas. Aquí encontramos un despliegue de ingeniería tecnológica, pero también de mano de obra de civiles desde lo más sencillo, albañiles, carpinteros, hasta técnicos, electricistas, comunicadores que nos hicieron sentir muy orgullosos de la ingeniería mexicana, de este gran orgullo, de esta gran obra que será un legado histórico para el futuro de nuestro pueblo. Encontramos una torre de control en extraordinarias condiciones, una semejante a la que tenemos. Existe en Turquía, con un costo de más de 10 mil millones, nuestros ingenieros mexicanos lo lograron hacer con 600 mil millones y que, por cierto, no tuvo prácticamente ningún desequilibrio con el sismo que ya vivió. Estamos muy orgullosos de encontrar que esta gran y extraordinaria obra monumental tiene, además de esta torre de control de avanzada, ya un 78 por ciento de trabajo realizado. A este lugar se va a llegar por el circuito mexiquense, tiene una infraestructura para atender a partir de marzo 28 posiciones de contacto para aeronaves, 12 remotas, cinco de plataforma abierta. En total estarán disponibles 42 posiciones para aviones, cuenta además con 18 edificios, tiene una huella de 100 mil metros cuadrados, los cuales ya llevan en construcción 384 mil 128 metros cuadrados, debajo del piso hasta el nivel 10 encontramos que hay sótanos, uno que está a cuatro metros bajo tierra y otro a 2.5 metros de profundidad para instalaciones y aisladores sísmicos, encima del nivel cero donde se encuentran operadores, oficinas y talleres de mantenimiento. No alcanzarían estos dos minutos que he tomado para rendirle desde el Senado de la República a nuestra Secretaría de la Defensa Nacional y a nuestros ingenieros militares un reconocimiento y orgullo por lo que lograron hacer en un tiempo récord, con una extraordinaria calidad, con un presupuesto que se ajustó a las necesidades de austeridad, pero además impregnado de cultura, porque no hay un área de este próximo aeropuerto donde no respiremos el arte, la cultura, nuestros textiles, nuestra lengua, nuestra música. Enhorabuena por el pueblo de México, enhorabuena por nuestras Fuerzas Armadas y enhorabuena por nuestro gobierno. Desde aquí un saludo y muchas gracias.